hola guapas cómo están bienvenidas a un videito más al canal el día de hoy les traigo unboxing de un perfume que está súper mega viral en los últimos tres meses y es un perfume de la tafa se llama rave now y por supuesto yo también lo quiero probar lo quiero leer y quiero dar mi opinión dejarles mi pequeño granito de arena para saber cuál es el boom con este perfume bueno es este de aquí rave now súper mega conocidos ustedes están en la plataforma de tick tock todos los que amamos los perfumes árabes lo conocemos ya rave now y como les digo es de la casa de la tafa fue lanzado en el año 2023 y pues aquí está no se olviden de que cuando compren sus perfumes tienen que tener este sticker holográfico qué significa que es un perfume auténtico de la casa perfumística de la cual ustedes vayan a comprar ya sea de la tafa ya sea de emper ya sea de cualquier otra marca de perfumes siempre tienen que tener en esta marca de agua de aquí bueno vamos a pasar por esta belleza empezando por el empaque ya sabemos que los perfumes árabes se caracterizan por empaques y botellas divinas así que vamos a abrir el perfume tarán tarán vamos a ver cómo es viene aquí y me encanta miren es un perfumito garling para chicas femeninas es un perfume lo veo como una botellita femenina dulce delicada según la botella siento que puede ser un perfume de 18 por arriba vamos a ver si adivino o no y aquí está miren qué bonita qué lindo estos detalles de afuera y acá dice now woman y pues esta es la presentación que nos trae la tafa now woman perfume árabe ahora pues vamos a pasar a lo que viene siendo el perfume en sí vamos a pasarlo a poner aquí en este lado así chicas sin miedo sin miedo cuando ponen perfumes mmm frutalito algo tal cosito con flores cuando lo acercas se siente mucho más lo frutal como como fresa frambuesa cranberry entre naranja y mandarina flores blancas chicle vainilla un toque de almizcle muy suavecito huele muy rico esto huele como un chicle es como un chicle con frutos con frutos rojos cítricos hasta ahorita siento que lo puedo usar desde una niña de 15 años para arriba vamos a buscar qué es lo que nos cuenta sobre este perfume este perfume es un perfume para las chicas super femenino para el día a día en las notas de salida frutos rojos y naranja en las notas de corazón el marshmallow el lily del valle y el jazmín el jazmín no lo he sentido y el lily del valle tampoco el marshmallow tampoco siento más como un olor a chicle más que a marshmallow en realidad en las notas de base va a ser la vainilla y eso es todo lo que nos dice es un perfume muy rico siento que en la época que usaría este perfume sería otoño, invierno, primavera épocas frías en verano no me voy a atrever a decir que no lo usaría en verano porque tendría que estar en verano para ver si aguanto en verano tiene un toque de como de talquito que tal vez ya casi casi terminando el verano cuando ya las noches están más frías puede ser pero verano verano así en lo caliente caliente no creo pero como les digo en cuestión de perfumes es cuestión de gustos cada quien tiene su gusto cada quien se echa lo que quiera esto está riquísimo riquísimo ya el nivel de talcosidad se le bajó bastante también así que cuando sea verano lo vamos a poner a prueba a ver si es que lo puedo usar en el verano o no mientras tanto viene siendo climas fríos huele rico, huele rico esto huele a chicle como les dije chicle con frutitas flores blancas pero muy suavecitas casi no casi no se sienten es más como un chicle con frutas y cascadita de naranja o limón rallada y un toquecito de vainilla bien sutil así que las que no les guste la vainilla casi ni lo van a sentir así que es una buena opción y me ha encantado vamos a pasar a lo que viene siendo la tercera parte del video y es duración proyección voy a salir tengo que ir a hacer unas cosillas y ya estaré volviendo más o menos como entre las 5 o 6 de la tarde ahorita son las 8 de la mañana y esto huele divino, 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 divino rave now primera impresión está vamos a ver su secado a ver si se van algunas notas bajan, salen otras de repente más tarde le siento el jazmín le siento el líder del valle no lo sé por el momento no las estoy sintiendo pero me encanta lo que estoy sintiendo en estos momentos lo que estoy oliendo me gusta bastante y pues nada nos vemos mucho más tarde para ustedes va a ser ahora amores ya llegué y bueno vamos a hablar sobre el perfume Rave Now está riquísimo es un talcosito suavecito con flores ahora sí destacan más lo floral dulcito pero no es un dulce gourmand sino que es un dulce de los frutos rojos de la fresa, de la frambuesa, del cranberry las notas cítricas ya no están es bien rico este es totalmente como les dije un perfume para el otoño para el invierno para la primavera no para el verano porque deja un toque talcos talcosito que envuelve justamente las frutas y las flores pero está bien rico ocasión siento que es un perfume para el día a día un perfume que lo podemos usar para ir al trabajo para ir a la universidad salir con nuestras amigas nos vamos a comer en la noche brunch el fin de semana no es un perfume invasivo es un perfume rico te lo va a oler la persona que está al costado tuyo y es bien es femenino es rico siento que lo puede usar una mujer a partir de los 18 para arriba todas las podemos usar la nota de chicle también se desapareció ya no está pero que era un perfume para mujer muy delicioso como les dije épocas de frío para mi gusto amores espero que les haya gustado mucho la reseña del día de hoy del perfume rage now que está delicioso el precio es de 49 dólares pero lo pueden conseguir hasta por 29 dólares siempre hay en tiktok descuentos si no tienen cuenta de tiktok creen cuenta de tiktok con cualquier email que ustedes tengan hay descuentos de la tienda donde la vayan a comprar y tiktok también ofrece cupones de descuento así que por donde tú quieras nunca vas a pagar precio regular sino que siempre vas a tener ofertas y escogen los compradores que ofrezcan envío gratis al menos aquí en estados unidos yo lo compré el mío por el precio de 29.99 con envío gratis así que gané y ya tengo perfumito para las épocas de frío pues ahorita ya está empezando a enfriar bastante y siento que es un perfume que voy a disfrutar todos los días cuando me voy para el trabajo porque es un perfume acogedor nada me paso a despedir y nos vemos hasta el siguiente videito cuídense chau chau